El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Ritmo 96.5, las personas están tomando a chiste en los tiempos que estamos viviendo. Y yo desde hace muchos años me di cuenta que la dirección que está tomando la sociedad global es una dirección peligrosa para las libertades individuales, para la libertad de conciencia y hasta la soberanía que tú tienes sobre qué enseñarle o qué no enseñarle a tus hijos. Se está normalizando mucho el hecho de que, como dijo una ministra de Educación en España, que los hijos de los padres no les pertenecen a los padres, sino que les pertenecen al Estado y que es responsabilidad del Estado enseñarle a los niños lo que el Estado entienda que para ellos es mejor. Eso es mentira. Eso es un pensamiento, eso se implementaba y se implementa en las sociedades totalitarias y donde existe una sola forma de pensar que es la de la élite que gobierna. Las sociedades liberales en las que nosotros pretendemos buscar vivir, donde el individuo sea el que diseñe su proyecto, donde la persona sea la que decida en qué creer, qué opinión tener, cómo pensar, qué es bueno, qué es malo, y a través de los acuerdos que la sociedad puede establecer de convivencia pacífica y estas convivencias se regulan a través de leyes y estas leyes se aplican a través de instituciones. ¿Y esas instituciones qué son? Bueno, los árbitros. Pero el Estado no puede asumir el rol de querer dictarte a ti hasta qué religión creer o cuáles son los valores que le debes inculcar a tu hijo que es lo que estamos viviendo ahora. Y mientras nosotros más nos reímos y hacemos memes de esto, eso va penetrando y penetrando y penetrando y esa ventana llamada la ventana de Overton se va abriendo y lo que parece ridículo se convierte después en algo que se puede hablar. Y después de que se habla, bueno, pues, coño, se podría implementar. Y después de que se implementa, pues, me jodí. Y no sé si la gente se fija qué pasa con muchos temas y no lo notan. Yo dije aquí cuál fue la experiencia que yo viví en el 2016 en Nueva York porque me hizo repudiar la dirección que yo venía anotando que estaba tomando la mafia del alfabeto en Estados Unidos y que inevitablemente eso iba a llegar a otros países porque el alcance que tienen quienes están detrás de eso es un alcance global. Y lo que ellos implementan allá, pues, tiene que implementarse aquí, tiene que implementarse aquí ya. Y ya vemos cómo va en Estados Unidos. O sea, tú poner un desfile de 100 niños entre 8 y 11 años trasmestidos. O sea, no es que un niño a los 9, 11 años... Yo me ponía los tacos de mi mamá y me ponía los vestidos. Eso no dice nada. Todos los niños lo hacen. Pero no significa que tú vas a ese niño a cogerlo y llevarlo, como pasa en Estados Unidos, a un show, en un club nocturno, a que vayan adultos a tirarle dinero y eso está normalizado en Estados Unidos. Yo nunca voy a entender por qué se empeñan en los niños, en agarrar a los niños. Y ese es el conflicto que también yo tengo. Claro. Porque si ciertamente uno, cuando empieza ya a desarrollar, a tener conciencia de la realidad, hay cuestiones dentro de ti que empiezan a convertirse en inquietudes. Y esas inquietudes empiezan a generar curiosidad. Y esa curiosidad, como todo en la vida, como un humano que eres, aunque seas joven, te lleva a experimentar. Y muchas veces lo que experimenta entra en conflicto con lo que a ti se te ha enseñado, que es la expectativa que se tiene contigo y eso genera un conflicto que te hace sufrir. Por eso pasa todo el mundo. Y eso lo hemos vivido todos. Y los psicólogos pueden explicar bastante bien. Ahora, una cosa es el proceso de descubrimiento que tú vives y otra cosa es la inducción forzada a algo. Claro. Son cosas muy distintas. Yo digo esto, hago todo este preámbulo porque mucha gente me ha compartido la noticia de una organización en Inglaterra que ha instado a los empleadores a dejar de usar la palabra madre. Así. Señores, para entender esto, tenemos que leer 1984. Y a veces veo gente, no, ¿por qué no son ideas de las izquierdas? No, 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 no. Esto no tiene que ver con izquierda ni con derecha. Esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con hacer al individuo alguien tan desarraigado de las cosas que ese individuo le da valor para sustituir eso por algo que el Estado o quienes están en la cabeza como él y te puedan ser ellos los que sustituyan eso. Mientras tú ves que las sociedades están más alejadas de las religiones y de Dios, tú ves que el Estado empieza a ser más presente en la vida de la gente. La gente antes decía, ojalá y Dios me ayude. Ojalá y la providencia me dé fuerza. No, no, no. Ahora todo el mundo quiere que el Estado vaya y le provea. Tú ves que aquí hay un tigre que tiene un tipo que desarrolla una tecnología y dice, el Estado debería de invertir en mi idea. No. Si tu idea es tan buena, ve al Banco Popular o al Banco BHD, proponla, pon en garantía los beneficios y coge un préstamo. No el dinero del Estado, porque si la idea sale mal, ese dinero simplemente tú no lo perdiste ni tienes la responsabilidad de pagarlo. Y así va con todo. Entonces yo leo esta noticia y la gente te lo comparte como un meme, pero yo me pregunto, quienes ven la noticia, la leen, me imagino, completamente. ¿Ustedes reflexionan y se ponen a buscar qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Ustedes lo entienden? O sea, ¿tú entiendes cuando tú ves la noticia y tú lo lees? Y dice, la Organización Benéfica Pública, dice, un índice de igualdad en el lugar de trabajo que clasifica a las organizaciones públicas y las empresas privadas en Inglaterra, pueden pagar alrededor de 2.500 al año para inscribirse en el esquema de diversidad de esta organización? O sea, las empresas le pagan a esta organización 2.500 libras esterlinas al año para que esta organización le haga un índice de diversidad. Su creciente influencia ha enfurecido a algunas activistas por los derechos de las mujeres que exigen una investigación pública completa sobre este tema. La correspondencia entre Stonewall, como se llama, y varios organismos públicos se ha adquirido y ha utilizado la legislación sobre la libertad de información para esto. El periódico Daily Telegraph dice que dentro de los consejos de esta organización para mejorar el ambiente de igualdad busca reemplazar la palabra madre por empleada embarazada. Oye, que historia. O como están buscando también personas gestantes. ¡Ay, Dios mío! Se le dio un consejo similar a la Universidad de Edimburgo, los instó a usar un término neutral en cuanto a género, como padres que han dado a luz. ¡Qué lindo! También ellos recomendaron eliminar esto y ellos fomentan el lenguaje neutro en cuanto a género. El lenguaje neutro no existe. De hecho, sí existe. Hay lenguajes, hay idiomas como el turco donde no hay ni masculino ni femenino. O sea, hay idiomas donde no existen los géneros. y también, pero ciertamente lo que la biología ha establecido que el sexo es o masculino o femenino y que se determina al nacer. Ahora, lo que tú construyas en tu mente y como tú te veas es una cuestión que ya cae en el terreno de la psiquiatría, la psicología y hasta la misma metafísica y tú quieres caer en esa en esa área de el yo como tú lo construyes lo que tú quieres ser como tú te quieres ver pero tú no puedes pretender obligarme a mí a que yo sea partícipe de tu locura. Exactamente. A mí no me importa en absoluto. Para mí lo más fácil es ver que tú no existes. Ahora, cuando tú quieres utilizar la fuerza del Estado para regular hasta como yo pienso ahí ya tenemos un problema porque estás cruzando la línea de irrespetar mi libertad y algo esencial que ya los políticos han empezado a meterse que es con la libertad de pensamiento o sea, los políticos desean hasta regular lo que tú piensas y parte de eso que es de donde se construyen las opiniones propias y del mundo que se observa es el poder pensar libremente razonar la gente no entiende tal vez la gente dice yo no estoy negado a nada de eso es que yo entiendo o sea, yo lo que busco es que se respete la libertad la mía de que si quiero creer en Dios creer en Dios yo soy un tipo que no soy religioso pero soy espiritual y escucho cualquier religión pero no voy a ninguna iglesia ni me congrego con ninguna no me importa el que vaya crea en que el mar se abrió en dos y que Moisés cruzó con un grupo de judíos y duró 40 años vagando por el mundo eso es problema de cada quien que se llevaba se afectó la cabeza que se llevaba materializaba cosas con con la mano eso es elección de cada quien ahora yo tengo una opinión de eso no voy a dejar de emitirla que Buda se hizo la bariátrica que Buda se hizo la bariátrica y que en vez de ahora los Buda van a venir flacos a mí eso no me importa a mí lo que me molesta es que estemos en la dirección en la que nos encontrábamos antes de llegar a la edad moderna cuando la razón empezó a liberar al hombre y a ser responsable de sí mismo y hacerlo entender de que en la vida no se nace para tú pura y simplemente portarte bien y ganarte un espacio en el cielo sino que hay otros propósitos en la vida y que los propósitos los descubres tú los eliges tú que el individuo es el dueño de su vida y su conciencia entonces estamos en ese punto medieval donde había una hegemonía religiosa entonces estamos en ese punto donde se quiere imponer un grupo quiere imponer al resto del mundo una visión del mundo porque hay que hacer el mundo más justo el mundo nunca va a ser justo podemos ser mejores pero hay cosas que tenemos que aceptarlas los hombres nunca van a ser mujeres las mujeres nunca van a ser hombres nunca ahora tú puedes pretender serlo vivir como una y ser feliz pretendiendo serlo y nadie tiene derecho a obligarte a que tú niegues eso hay que respetártelo y darte la garantía de que nadie se va a meter contigo por eso porque es tu libertad es tu vida pero tú no puedes ir a mi caso obligarme a que yo niegue lo que yo creo igual que como se luchó por muchos años para que usted se acueste con quien usted quiera tú eliges acostarte con quien te dé la gana siempre y cuando que tú estés de acuerdo que la otra persona esté de acuerdo y punto lo que hagan dos adultos en una habitación es problema de ellos dos siempre que estén de acuerdo entonces eso no es problema de Adriana ni mío con quien se acuesta Pedro o Julián o Jessica o si Julián mañana quiere llamarse Antonia y vestir como Antonia eso no es problema de nosotros que haya su vida como ellos quieran ahora el problema es cuando tú quieres que yo me someta de manera autoritaria y usando toda la fuerza del Estado a tu locura y fue mi experiencia en el 2016 en Nueva York que me llevó a esa conclusión y mucha gente me dice yo no sabía que existía un tipo que llamaba Gustin Laje en el 2016 yo leía y veía a unos gringos y a unos británicos que tienen libros muy interesantes y los leí en ese momento porque cuando me llegó la duda me metí a Google porque tuve la duda de pensar yo soy el único que está anotando esto y cuando fui a Google me di cuenta que no era el único y encontré libros y cientos de artículos de esta locura a la que se nos está empujando y la gente lo comparte como meme lo comparte como chiste y ahí se empieza a abrir la ventana y sabes que va a pasar dentro de unos años que va a ser mal visto es decir el día de las madres o el día del padre el día de los progenitores y tu los escuchas ridículos hay muchas cosas que yo dije hace 5 años aquí y dije que venían para República Dominicana y que iban a pasar y cuando pasaron la gente se olvida que yo dije que la locura que vimos con las gordas del campamento las gordas lesbianas grajosas del campamento iba a pasar en República Dominicana y mucha gente se rió es imposible que pase aquí pasó porque todo comienza como algo como un chiste lean sobre la ventana de Overton que te puede explicar a ti es para que tu entiendas que cuando tu compartes esto tu dices bueno esto es una locura esto no va a pasar pero mañana aparece un gobierno lo suficientemente dispuesto a que esto simplemente como el que tenemos y no notan que el gobierno dominicano no utilice su publicidad una no utiliza personas que representen la diversidad racial que tiene la República Dominicana solo están utilizando negro y gente que tiene la piel muy oscura hay una cuestión que se llama semiótica y no crean que los que gobiernan son idiotas gobiernan porque son inteligentes primero y porque le pagan a gente mucho más inteligente que tu y que yo para construir lo que ellos desean que tu pienses no le pongan esto de que paranoia y nada de eso no simplemente así funciona el mundo eso no lo expliqué yo eso lo explicó Noam Chomsky en un en un libro que se llama construyendo el el consentimiento construcción del consentimiento por ahí anda anda el nombre del libro estaba yo leyendo hace un par de meses sobre esa vaina entonces esto de que eliminemos la palabra madre que eso eso ofende no 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 eso ofende y uno lo comparte como un meme y cuando tu vienes a ver ya hay un diputado en República Dominicana con una ley que se llama delito de odio yo leí la ley completa es básicamente que el estado va a tomar control de todo lo que tu digas lo que ellos pongan en una lista de cosas que parezcan ofensivas tú no la vas a poder decir un pastor no va a poder decir en una iglesia que la homosexualidad es pecado eso es parte de su dogma yo no voy a poder hacer chiste sobre cosas que se pueden hacer chiste y al que no le gusten que no oiga la libertad trata de eso entonces la libertad de pensamiento junto con la libertad de expresión junto con la libertad de elección van a ir desapareciendo el estado te va a decir a ti hasta del color de ropa que tú tienes que vestir como pasa en Corea del Norte ustedes creen que estoy exagerando denme 5 años son las 9.29 ese ritmo de la mañana este ritmo 96.5 y si estamos aquí cuando estemos viviendo esa locura les voy a decir en el 2021 yo te lo advertí como advertí lo que estamos viviendo hoy en el 2016 pasa que hay gente que se queda y deja pasar la bola que pena que esos audios se perdieron todos porque estaban en SoundCloud y el canal se fue pero están ahí y yo he hecho este tipo de reflexiones las he hecho yo un millón de veces lean y siempre lo digo y lo dije la semana pasada quienes te gobiernan no te quieren libre porque libre eres un peligro el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano